Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. ¿Cómo estaréis viendo en el título del video? Hoy vamos a relacionar al trailer de Me and My Mind, el documental, el nuevo documental de Selena Gomez, ¿no? Este documental del que ya has hablado tantos videos anteriores, se lleva arrastrando desde mucho tiempo. Tengo muchas ganas de ver el documental, así que ya sabéis suscribiros al canal, porque a partir de ahora voy a estar muy atento. Pero antes de que me digáis cualquier cosa en los comentarios de mi tiempo y demás, etcétera, etcétera, os tengo un video preparado con información que hay, digamos que sería el video que me he saltado porque debería haberlo publicado, pero hoy simplemente vamos a dedicarnos a publicar, a reaccionar al trailer. Ya vendrá el otro video con la información que va anterior a este, o sea, incluso hablaré. O sea, el video está grabado, pero hablo del trailer como si no hubiera sido publicado, ni el documental, porque aún no ha sido publicado. Pero bueno, a lo que voy, que se venían más videos, analizaremos el trailer, o ve que se le puede sacar al trailer. Y quiero hacer un video reaccionando o analizando el documental entero, porque creo que aquí, lo que más ganas tengo yo es de la era Revival, las imágenes que iban a hacer parte de ese DVD del Revival World Shoot, que ya terminó cancelando, por lo tanto, se quedaron muchas imágenes grabadas. Se empezó a rumore que iban a haber imágenes, un DVD con lo que se llegó a grabar, pero al final esas imágenes van a ser incluidas aquí en este documental, como muchas imágenes más de la parte de la vida de Selena Gomez, que ha sido robada durante muchas partes de su infancia, de su vida y tal, pero que va a estar centrada en los últimos seis años, o es lo que yo he entendido que ha dicho. Por cierto, se han cumplido siete años desde el lanzamiento de Revival, no me lo puedo creer. ¡Mirad! Dicho todo esto, vamos a grabar ya, a ver el documental en 3, 2, 1. Imagínense el Revival 2. ¡Mirad! Espera, ¿esa es una canción nueva? I am going to stop living like this. I just want the phrase show. How do I learn how to breathe my own breath again? If anybody saw what I saw, they wouldn't have recognized her. Like my whole life since I was a kid I've been working. It wouldn't be like super famous, but I do know that if I'm here, I have to use that for good. What's holding me back from doing it? That I'm not good enough. That's something that I've felt a lot of growing up. In this life, you have to show people empathy, have a chance to give people more than what you receive. What makes me happy is connection, and it helps me get out of my head. ¿Cuánta verdad veo aquí? Yes, she's real. Mommy, what does it all with her? Clearly, I'm still here to use whatever I have to help someone else. Su prima. Su prima. I'm just making it my friend now. I am happier, and I'm in control of my emotions and thoughts more than I have ever been. i think that you are saving lives i know that you're saving lives i just hope i'm a part of the conversation if somebody sees me like this then they won't feel oh no now this is the beginning for me oh 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 por favor bueno chicos esta ha sido mi reacción al trailer de me and my mind el nuevo documental es en la home que estará disponible en apple plus el próximo 4 de noviembre seguro que estará en más sitios después pero tiene la primicia apple dirigido por alec shishan que sabemos que fue uno de los directores de los primeros documentales de las grandes divas del pop sobre todo con madonna por allá por los 80 si no recuerdo durante el long ambition tour y la verdad es que me dejó ahí con me ha removido mucho porque claro a ver yo soy fan la he seguido siempre desde que empezó la sigo hasta el final bueno con ese supuesto final retiro musical que ya hablaremos del en el otro vídeo no sé he visto todo y como tengo así las sus canciones me llegan hasta lo más profundo tal la canción que es que mira me ha puesto un poco a vamos me ha removido por dentro me ha emocionado mucho y tengo ganas de escuchar sobre toda la canción porque evidentemente se viene una canción una canción o si no es una canción que posiblemente pertenezca al disco pero la va a utilizar para la banda sonora del no sé haberlo sé yo no estoy aquí hablando por hablar no quiero hacerlo no me quiero ilusionar con una nueva canción porque hay rumores de que se viene una nueva canción lógicamente suena una canción nueva que si eres fan te has escuchado toda su discografía entera sabes que esta canción es nueva que no está anteriormente publicada ni nada uff madre mía me ha puesto muy nervioso bueno chicos dejadme aquí en la caja de comentarios lo que os ha parecido el tráiler tengo muchas ganas de estar en el documental y sobre todo que se toca a fondo la era revival porque es una gómez arriba y velar es como que me creenía un poco también de esta era como que ya se ha quedado atrás tal lo ha superado pero no se sentía y al cien por cien para querer entonces entonces como que hay un choque muy muy fuerte con rival o sea ha sido cumpleaños de rival y ella no ha publicado ni hecho nada ni siquiera su equipo sinceramente pero bueno que yo me despido nos vemos un próximo vídeo estar atentos estar atentos y os voy a hablar más de muchas cosas ya sé que veis el fondo distinto no es la misma habitación me he mudado bueno adiós